La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 12 de marzo Hoy se clavan en mi corazón tus palabras. Yo soy tu Dios, escúchame. Evangelio de San Marcos 12, 28 al 34 En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él escriba, replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor Cuando el profeta Oseas sugiere al pueblo de Israel su conversión, le pide que ya no llame Dioses a las obras de sus manos. Y si revisamos un poco la historia, nos encontramos que Israel había puesto su confianza más en el poder de Asiria, en su ejército y en sus propias fuerzas que en el Señor. No se refiere pues literalmente a otros dioses, sino que hay cosas que están ocupando el lugar de Dios. Actualmente muchos de los pueblos se definen a sí mismos como religiosos y no idólatras. Pero en su diario a actuar, confían más en su poder, en su dinero y en miles de pequeñeces que llenan su corazón. El hombre moderno se ha aficionado a tantas comodidades, a tantas dependencias, que ha convertido en verdaderos dioses con sus ritos, con sus defensores y sus sacerdotes. Basta mirar los nuevos espectáculos, los deportes, los negocios o la política. No podemos decir que no ocupan verdaderamente el corazón de la persona. Después, también encontramos las ambiciones y anhelos personales y de grupo. Se adueñan del corazón y tiranizan toda su vida. El Evangelio de este día quiere que retomemos el fin esencial del hombre, amar a Dios y amar al prójimo. Alguien me comentaba que deberíamos decir más que amar a Dios, el dejarse amar por Dios, permitirse experimentar el amor de Dios. Y es verdad, porque quien se sabe amado por Dios, quien se siente en sus manos, buscará espontáneamente responder con el mismo amor. Y también procurará manifestar en la práctica este amor dándolo a sus hermanos, que son a sí mismo amados de Dios. No es tanto un mandamiento como una experiencia. Cada día que nace, cada instante que vivimos, cada belleza y aún cada fracaso, lo podremos vivir como una manifestación del amor de Dios. Entonces, nuestro corazón encontrará la verdadera paz y podrá ponerse a disposición para servir a los hermanos. Pero si el corazón se llena de ambiciones, de búsqueda de placeres, de deseos de poder y de riquezas, nunca encontrará la paz y verá en cada hermano un opositor para cumplir sus propósitos y se defenderá de él como de un enemigo o lo utilizará como pildaño para alcanzar su propósito. Señor, que hoy podamos experimentar en cada instante el gran amor que nos regalas. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!